En el telediario Mototino, muy buenos días, bonito jueves, ya pre fin de semana y ya está listo el primer reporte meteorológico. Si se está preparando para salir de casa, recuerda llevarse un suéter mañanas muy frescas en la mayor parte del territorio mexicano. Esto ya será una tendencia para lo que resta del año, así que ya hay que acostumbrarnos a cargar con un suéter a primeras horas de la jornada y también iniciando la noche, que es cuando desciende esta temperatura nuevamente. Las condiciones más estables, volvemos un poco a la normalidad después de jornadas con lluvia torrencial debido a este poderoso huracán Otis. Ya se ha disipado completamente, pero hay que estar muy atentos en el Océano Pacífico, sobre todo al sur de las costas de Guatemala, El Salvador, ya que hay un sistema con potencial desarrollo ciclónico y esperamos que evolucione a un nuevo sistema que va a mantener precipitaciones muy fuertes en la península de Yucatán. Y como observamos en la secuencia satélite, el color rojo nos muestra el desarrollo de esta lluvia de fuerte a torrencial, rachas de viento que lo acompañan, actividad eléctrica y también un débil sistema frontal en el noroeste que mantiene precipitaciones más moderadas, pero vigentes al menos para todo este fin de semana que estamos por comenzar. Las nubes, estas bandas de nubosidad continúan trasladándose rápidamente, aquí observamos en el Océano Pacífico este cúmulo que rápidamente ingresa a la península de Yucatán, mayormente nublado, continúan estas condiciones de lluvia en Guerrero, Oaxaca, Cihuatanejo, así que hay que estar muy atentos, cargar con el paraguas y extremar precaución a la hora de manejar. Aquí en la Perla Tapatía para este jueves, 14 grados, el cielo nublado, el potencial de lluvia está en un 30%, sobre todo iniciando la noche esperamos esta tormenta de manera ocasional y ya sabemos en la Perla Tapatía, inundaciones, encharcamientos, tómalo en cuenta en sus planes. ¿Qué va a pasar para los próximos tres días? Viernes, sábado y domingo, 16 la mínima, de 26 a 27 la máxima, para sábado, domingo e inicios de la siguiente semana, volvemos a un ambiente más templado, la lluvia disminuye considerablemente de un 20 a 30% pero vigente. Y en el resto de Jalisco, mañanas muy frescas, esperamos que comiencen a reportarse estos valores de un solo dígito, sobre todo en los altos de Jalisco, Chubasco, tormenta ocasional en León, Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán para estos próximos tres días y esto ya será la constante, al menos para lo que resta de octubre. Y si nos vamos a Puerto Vallarta, la zona costera, el cielo soleado, al menos a corto plazo hay que aprovechar estas condiciones en la playa, beber mucha agua, aplicar bloqueador solar, sobre todo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que es cuando los rayos UV están más fuertes. Hasta aquí llegamos con el primer reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente mañana, recuerden cargar con un suéter y vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino. Saludos, así es un adelanto del pronóstico del tiempo para este jueves pre-fin de semana, 28 grados en la Perla Tapatía y el potencial de lluvia incrementa hasta un 30% para esta noche. Tomen esas precauciones y les cuento a todos mi reporte completo en un ratito más, así que quédense con nosotros y así iniciamos otra hora de información en Telediario Matutino. ¡Presentes! ¡Morning show matrimonio por la mañanera matrimonio! ¿Quién? Falta alguien, ¿no? Sí, falta Mauro. ¿Quién? 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 ¿A quién? ¿A quién falta Mauro? Yo lo voy a ir a ver, déjame tomar listas. No, no sé. ¡Presente, presente! Evita. ¡Presente! ¡Viva! ¡Presente! ¡El señor de deporte! ¡Presente! A ver, pellizqueme. ¿Todo bien, Leo? Por primera vez en la vida habló del América. ¿No le han hablado, Leo? ¿No hablan o qué? No, le vale gorro. El líder general que lleva 12 partidos invictos le vale queso. Y hoy sí. Bueno, también hay que hablar de los equipos locales. Están las chivas, está el Atlas, están los charros, están los astros. Hay más cosas que solo el América. La serie mundial. Bueno, ¿cómo ven la situación de los panteones? Piense, yo siento que nosotros abandonamos a nuestros muertos. Sí, sí creo. Se los olvida. Nada más cada año, el 2 de septiembre, esquema el panteón. Los dejamos ahí y aún muertos, pues hay broncas. Oye, Leo, y sobre todo también, digo, no sé si ustedes han visto y a lo mejor nos hace mucho ruido, pero en el panteón de Mezquitán hay una casa del terror dentro del panteón de Mezquitán. Entonces, me imagino que el panteón cobra un dinero a esta empresa que hace la casa y por qué no para mejorar. ¿Cuánto tiene esa casa? Yo no he ido. Pues desde, no vayas para ti, porque te vas a asustar. Vamos, Patti, vamos. A partir de octubre, o sea, me refiero que está todo el tiempo, y me imagino que pagan dinero porque el panteón lo abren a partir de las 11 de la noche. Entonces, puedes ingresar y dices, bueno, si entra dinero al panteón, ¿por qué no? Es muy barato, ¿eh? Es muy barato. Es barato, aparte. Es un asunto municipal. Y yo llevo años y años reportándolo. Las criptas todas las veces, así como que... Destruidas. Oye, ¿y se acuerdan que hubo un tiempo que había noticias de que se grababan videos porno en los panteones? Sí. Sí, se grabaron. Pero, ¿qué es eso? No hay que tener respeto al muerto, ¿no? Pues sí, pero no hay que tener respeto al muerto. Son sus familiares que los dejan ahí abandonados. No, no, no. Yo no conozco más que el de Belén, Mesquitán y el de Zapopan y el Panteón Jardín, ¿no? Ah, bueno, pues ya son muchos. Sí, pues ya son varios. Pero no sé cómo estén los del Salto, los del Tlajomulco. No, pues sí, quién sabe. Los municipales sí están así como muy descuidados. Obviamente los privados se anota que sí los cuidan. Bueno, para que la gente participe y nos diga cuál es la situación. ¿Quién es el culpable? ¿El municipio? ¿Nosotros? ¿Los familiares? ¿Quiénes? ¿Es culpa de los muertos? Yo creo que ambas partes. No, ambas partes. Oigan, y es Jóvenes de TVT con nosotros. O sea, ¿alguien cumpleaños, Leo? ¿Un cumpleaños? Sí, claro. ¿Alguien cumpleaños? Oigan, ¿ustedes tienen familiares en Acapulco? No, yo tengo conocidos en Acapulco, pero bueno, esperemos que todo esté bien allá, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Un abrazo para todas las personas allá en Acapulco y familiares que están allá. Muy bien, pues así comenzamos esta segunda hora. Muy buenos días. Gracias, Pati. Así es, ya estoy con ustedes aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica después de unas jornadas con lluvia torrencial debido a esta situación extraordinaria, este huracán Otis, que es muy raro, no solo en el país, sino a nivel mundial que un huracán llegue, toque tierra categoría número 5, múltiples daños y ya se ha degradado. Sin embargo, mantiene precipitaciones fuertes en Guerrero, Oaxaca, Cihuatanejo, Acapulco y también en la península de Yucatán. Y es que hay que estar muy atentos, no hay que bajar la guardia. En el Océano Pacífico, sobre todo al sur de las costas de Guatemala, El Salvador, se aproxima un nuevo sistema. Con potencial desarrollo ciclónico, aún no termina este temporal de fuertes sistemas, lluvia en el litoral del Golfo de México también y aquí a través de Telediario lo mantendremos informado de la evolución de este nuevo sistema. Las nubes concentradas en la mitad sur del territorio mexicano, tal y como observamos en la secuencia satélite, el cielo mayormente nublado en algunos puntos, incluyendo nuestra entidad. Para este pre-fin de semana, ¿qué nos espera? Si apenas se está preparando para salir de casa, recuerde llevarse el suéter, ya hay que acostumbrarnos a cargarlo, sobre todo si sale muy temprano, 14 grados para iniciar parcialmente nublado. Durante la tarde, un ambiente templado a cálido, 28 grados y el potencial de lluvia en un 30% para esta noche, esperamos chubascos y tormentas de manera ocasional. Viernes, sábado y domingo, si tiene actividades al aire libre, hay que tomarlo a consideración, al menos para mañana viernes. Y es que estas próximas 24 horas, 50% la probabilidad de lluvia, 16 la mínima y de 26 a 27 la máxima para lo que resta de la semana. ¿Qué nos espera en el resto de Jalisco? Los valores sin cambios. Lo que sí cambia un poco es el potencial de lluvia y es que hay nuevos sectores donde las precipitaciones, chubascos y tormentas se estarán manifestando para las próximas jornadas en León, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán. 13 la mínima y 26 la máxima. Y si nos vamos a Puerto Vallarta, en la zona costera, si va a viajar este fin de semana, recuerde tomar precauciones, la lluvia de manera moderada se estará reportando, sobre todo para el sábado en la noche. Esto no quiere decir que el cielo va a estar nublado, que va a ser un ambiente fresco, al contrario, mucha humedad, brumoso y esperamos que la sensación térmica alcance hasta 34 grados. 23 la mínima, 31 la máxima para esta tarde, así que recuerde beber mucha agua y aprovechar estas condiciones favorables para estar al aire libre, al menos a corto plazo. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente mañana. Y vámonos del otro lado del estudio, que nos tiene información muy importante. La segunda edición de Papá Sobre Ruedas en Guadalajara, la exhibición de autos multimarca más apasionante de la ciudad. Así que te esperamos este próximo 29 de octubre en el pabellón cultural universitario, entre periférico y parresarias. Estaremos hoy a partir de las 10 de la mañana, tendremos música en vivo y muchos regalos más. Así que no te pierdas Papá Sobre Ruedas 2023, y nos vemos el domingo. A pesar de que Otis ya hace de grado, va a continuar lloviendo, así que hay que cargar con el paraguas. Tenemos un nuevo sistema con potencial desarrollo ciclónico, que esperamos que para estos últimos días de octubre, mantenga lluvia torrencial en la península de Yucatán, en el litoral del Golfo de México, y en el centro y occidente vigente, pero de manera moderada. Si hablamos de nubes, el cielo parcialmente nublado, será la tendencia, al menos para lo que resta de la semana. Tal y como observamos en la secuencia satélite, hay un incremento en el norte, noroeste, así como en el sur del territorio mexicano. Y aquí en nuestra ciudad, en la Perla Tapatía, para este jueves, pre-fin de semana, parcialmente nublado, 28 a la máxima, y esperamos chubascos y tormenta ocasional para esta noche, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene activa en un 30%. ¿Qué nos espera para los próximos días? Viernes, sábado y domingo, mañanas muy frescas, tardes templadas, noches donde se origina un descenso de las temperaturas. Tenemos un débil sistema frontal en el noroeste que lentamente continúa reforzándose y mantiene lluvia de moderada a fuerte. A pesar de que se aligeran las precipitaciones, sabemos que aquí en nuestra ciudad se genera un caos vial, inundaciones, encharcamientos, así que tómenlo en cuenta en sus planes y salga con mucho tiempo extra a su destino. En el resto de Jalisco, mañanas muy frescas, no hay novedad, chubascos, tormentas de manera ocasional que se estarán reportando en León, Lagos de Moreno y en Ciudad Guzmán, 13 la mínima y de 25 a 26 la máxima en Colima, el calor sigue a todo lo que da, 19 con 29 grados y el cielo soleado. Si nos vamos a Puerto Vallarta, aprovechen estas condiciones, este jueves perfecto para estar al aire libre, 23 con 31 el cielo parcialmente soleado, lo cual es favorable si está en el mar, en la alberca, no hace tanto sol, aún así recuerde protegerse, aplicar bloqueador solar. Viernes y sábado los valores máximos alcanzan hasta 32 grados y para la noche de sábado o domingo, el potencial de lluvia incrementa hasta un 30%. Hasta aquí llegamos con el reporte meteorológico, recuerden que a pesar de las condiciones, está en nosotros decidir si será un gran día. Así que espero que tengan excelente jueves y continuamos con más de aquí en Telediario Matutino, así que no le cambien. Gracias. 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 , muy buenos días. espero que estén teniendo excelente mañana. Pre-fin de semana. Ya estamos en los últimos días de octubre, y la lluvia sigue teniendo un papel protagónico, sobre todo en la mitad sur, tal y como observamos, precipitaciones torrenciales, y hay que estar muy atentos a las condiciones meteorológicas los próximos días, sobre todo a inicios de la siguiente semana, y es que continuamos en temporal de ciclones, y hay un nuevo sistema que rápidamente se desplaza, esperamos que ingrese al territorio mexicano para el domingo, lunes, lo mantendremos informado, y tiene potencial desarrollo ciclónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la lluvia continúa manifestándose de fuerte a torrencial, sobre todo en Oaxaca, hacia el sur, en la península de Yucatán, y en el litoral del Golfo de México, y aquí en el centro occidente, incluyendo Jalisco, también tenemos consecuencias de este nuevo sistema, lluvia de ligera a moderada, y el cielo parcialmente nublado. A pesar de esto, y contrastante con estas condiciones, en la mitad norte y noroeste, prevalece un ambiente cálido a caluroso, la ausencia de nubes sigue siendo una constante, por eso también es importante protegerse de los rayos UV. Para este jueves aquí en nuestra ciudad, ¿qué nos espera? Un ambiente templado y con mucha humedad. El potencial de lluvia en un 30% para esta noche, esperamos chubasco y tormenta eléctrica de manera ocasional que se estará reportando para esta madrugada, tómelo en cuenta en sus planes de fin de semana, y para las próximas 24 horas no hay que bajar la guardia. Continúa el riesgo de inundaciones en la Perla Tapatía, 16 grados la mínima, de 26 a 27 la máxima, y el potencial de lluvia se va a mantener para los próximos tres días, todo lo que resta de la semana, de un 20 a 50% la probabilidad de esta lluvia, así que ayer es el paraguas cuando sale, y también un suéter, ya que desciende la temperatura iniciando la noche, y esto ya será una tendencia para lo que resta del año, así que hay que acostumbrarnos a cargar con algo para abrigarnos. En el resto de nuestra entidad, aguas calientes, león, lagos de moreno, parcialmente nublado con chubascos y tormenta, 13 grados para iniciar la jornada, de 25 a 27 la máxima, y en Colima, el cielo soleado, así que si va a lavar el carro, la ropa, si tiene actividades al aire libre, aprovecha estas próximas 24 horas, donde los valores alcanzan 29 grados, donde la lluvia aún no se manifiesta, ya que esperamos este modelo meteorológico cambie para el domingo y lunes en gran parte de Jalisco. Si nos vamos a Puerto Vallarta, un ambiente perfecto para estar al aire libre, cielo soleado, los valores alcanzan entre 31, 32 como máxima, y el potencial de lluvia descartado para este jueves, viernes y sábado de un 20 a 30 por ciento. Toma sus precauciones y hasta aquí llegamos con el reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente jueves, pre fin de semana, y vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí en Telediario Matutino, así que no le cambien. Era una probadita nada más del pronóstico del tiempo para que vieran que no decía mentiras, Víctor, que sí estaba aquí ya lista con todo el reporte meteorológico, para este jueves pre fin de semana, vamos a hacer un recorrido por el territorio mexicano para conocer las temperaturas que nos esperan, ya casi viernes, sábado, domingo, y si tiene planes, estoy segura que debe de saber que va a llover, hay que cargar con el paraguas, con un suéter, y ya hay que acostumbrarnos a mantenernos abrigados a primeras horas del día, ya que se espera que para lo que resta del año, origine un descenso de las temperaturas significativo, sobre todo en horas matutinas, hay que estar muy atentos, continuamos en temporal de ciclones, y prueba de ello, un nuevo sistema con potencial desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guatemala, El Salvador, que rápidamente van a internarse en el país, y mantienen este temporal de lluvia de fuerte a muy fuerte actividad eléctrica, y rachas de viento que pueden superar hasta los 80 kilómetros por hora, ya le contaremos para la semana que viene, qué tal evoluciona este sistema, a pesar de ello, y contrastante con estas condiciones en el norte y noroeste, el cielo soleado, la ausencia de nubes sigue siendo una constante, y también sigue siendo muy importante protegernos de los rayos UV, aquí en la Perla Tapatía, que nos espera para esta tarde, un ambiente de templado a cálido, 28 grados, parcialmente soleado, 20% el potencial de lluvia en horas vespertinas, y durante la noche incrementa todavía más, esperan chubascos, actividad eléctrica, así que si va a salir este jueves, lleves el paraguas, salga con tiempo extra a su destino, y es que ya sabemos que a pesar de que la lluvia sea ligera, en la zona metropolitana de Guadalajara, puede ocasionar un total caos vial, así que tome sus precauciones. Para las próximas 24 horas, 50% la probabilidad de lluvia, 16 la mínima, y de 26 a 27 la temperatura máxima para lo que resta de la semana en nuestra ciudad. Y vamos a conocer en otras partes de Jalisco las condiciones meteorológicas, donde la lluvia poco a poco comienza a internarse, sobre todo en León, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, chubascos, tormenta eléctrica, 14 grados para iniciar, y durante la tarde de 25 a 27 la máxima, a excepción de Colima, donde hay que aprovechar este panorama del cielo soleado, 29 grados la temperatura máxima, así que si tiene algo que hacer al aire libre, si va a lavar el carro, la ropa aprovecha este jueves, ya que para sábado, domingo, la lluvia comienza a manifestarse en la mayor parte de Jalisco. Prueba de ello, en Puerto Vallarta también se prevén chubascos de manera ocasional, a pesar de esto, el calor no da tregua, y es que los valores van entre los 31, 32 como máxima, y debido a la cercanía de la costa, esta entrada de humedad, la sensación térmica, esperamos, llegue a alcanzar hasta 34, 35 grados. Recuerde beber mucha agua, utilizar ropa ligera, cómoda, y también cargar con un paraguas y va a salir durante la noche. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, que sigan teniendo excelente tarde, y vámonos al otro lado del estudio que Ari nos tiene algo muy importante que contar. Gracias, Arias, y este es momento de cambiar de información, ya estoy con ustedes este jueves, preparándonos para un fin de semana, y ya está listo el reporte meteorológico para que ponga mucha atención. La lluvia continúa a todo lo que da, sobre todo en la mitad sur del territorio mexicano, en el litoral del Golfo de México, hay un canal de baja presión, también un débil sistema frontal en el noroeste, y hay que tener mucha atención en el océano pacífico. Recuerden que continuamos en temporal de ciclones, y prueba de ello este nuevo sistema con potencial desarrollo ciclónico, que esperamos dentro de las próximas jornadas evolucione, se convierta en un sistema más fuerte, y mantenga un temporal de lluvia de fuerte a torrencial en la península de Yucatán. Lentamente se desplaza, y ya le informaremos los siguientes días cómo evoluciona este nuevo sistema, no hay que bajar la guardia, también un incremento en las bandas de nubosidad, dominando la mitad sur, y en el norte y noroeste, estos chubascos de madurados a fuerte se estarán reportando. Aquí le fue la tapatía para esta tarde de jueves, un ambiente templado a cálido, 28 grados, parcialmente soleado, y el potencial de lluvia en un 20% durante horas vespertinas, podría manifestarse estos chubascos de manera ligera, y durante la noche, actividad eléctrica, hay rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. ¿Qué nos espera para mañana viernes? Inicio de fin de semana mayormente nublado, precipitaciones puntuales, 16 grados para iniciar, y es que ya hay que acostumbrarnos a llevarnos un suéter muy temprano, mañanas muy frescas, y esto va a continuar para lo que resta del año, así que ya saque su suéter, recuerde cargarlo también en sus planes nocturnos, y durante la tarde de 26 a 27, con el potencial de lluvia vigente para todo lo que resta de la semana, este viernes, sábado y domingo. Y en el resto de nuestra entidad, las condiciones similares, a excepción de Colima, donde el calor sigue teniendo un papel importante, 19 con 29, el cielo soleado, y debido a la cercanía de la zona costera, la sensación térmica es mayor, incluso puede alcanzar hasta los 34 grados, importante hidratarse bien y aplicar bloqueador solar, así como aprovechar este ambiente agradable al sur de Jalisco que se estará reportando. En Puerto Vallarta, para esta jornada de jueves, si se encuentra por allá, recuerde beber mucha agua, aplicar bloqueador solar, gorra, sombrero, algo para protegerse de los rayos UV, sobre todo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que es cuando los rayos están más fuertes y pueden generar algún daño en la piel. Algunas nubes y lluvia de ligera moderada se estará reportando para las próximas 48 horas en el puerto, hay que estar muy atentos a las recomendaciones de protección civil, ya que ha sido una constante este elevado oleaje de 3 a 5 metros de altura que se puede presentar en Puerto Vallarta. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente tarde, y vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Vespertino. Gracias por continuar en Telediario Vespertino, este jueves ya casi estamos en fin de semana, y seguramente se está preguntando si va a llover, si hará mucho calor, ya está listo el reporte meteorológico, para lo que resta de la semana, donde las condiciones son muy inestables, continuamos en temporal de ciclones, y prueba de ello, un nuevo sistema en el Océano Pacífico, al sur de la costa de Guatemala, al Salvador, que rápidamente esperamos ingrese al territorio mexicano y mantenga precipitaciones torrenciales en la península de Yucatán, también en el litoral del Golfo de México, donde se ha estado reportando elevado aleaje, incremento en estas bandas de nubosidad, y aquí en el centro y occidente no quedamos exentos ante este temporal de lluvia, que esperamos continúe con fuerza, al menos lo que resta del mes de octubre. Y es que en la Ferla Tapatía, el potencial de lluvia se mantiene hasta en un 30% para esta noche, así que si tiene planes de prefin de semana, lleves el paraguas, un suéter también, y es que ya hay que acostumbrarnos, mañanas muy frescos estaremos experimentando, incluso valores de un solo dígito en los altos de Jalisco, ya para todo lo que resta del año. Para esta tarde, un ambiente de templado a cálido, 28 grados, parcialmente soleado, y hay que aprovechar las horas vespertinas, ya que durante la noche se prevé lluvia, actividad eléctrica y rachas de viento fuerte. Para los próximos días, sábado, domingo, lunes, 16 la mínima, de 26 a 27 la máxima, y mañana viernes, váyalo tomando en cuenta en su agenda, mayormente nublado, y el potencial de precipitaciones se eleva hasta un 50%. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, que sigan teniendo excelente tarde, y vámonos del otro lado del estudio con Eric Breger y toda la información tras los famosos. Gracias.